Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí me pasa. Cuando escuchan música y se ponen los audífonos acá, ¿cuánto volumen utilizan? ¿Se van al 100% o se van al 50, 60 y a 70 exagerando? Creo que depende mucho del estado de ánimo. Si quiero escuchar bien fuerte la música, sí lo he hecho varias veces. Y es más, ahora con estos audífonos que bloquean el ruido ambiental, es alucinante cómo puedes escuchar la música, pero creo que no es tan bueno para la salud. De hecho, la OMS dice que cerca de 1.500 millones de personas tienen algún problema de audición y estiman que para el 2050 esa cifra suba a 2.500 millones de personas. Bueno, yo en realidad tengo un tema ahí con no subir al 100%, porque me gusta siempre tener un poquito de reserva. O sea, trato de escucharlo como a un 70% a veces. También depende del entorno donde estés. A veces es un sitio callado y no tienes que subir al 100%. A veces hay mucha bulla y lamentablemente, pucha, no escuchas y tienes que subir el volumen. Pero sí, definitivamente no es tan bueno. Me acuerdo cuando mis papás me decían, no escuches la música tan fuerte. Y saben que según el último censo del 2017, aproximadamente hay 230.000 peruanos que tienen algún tipo de problema de audición, lo cual es bastante alto. Y muchas veces lo pasamos como por agua tibia, ¿no? Como que no sabemos muy identificar qué nos podría estar pasando. Entonces, para poder abandar un poquito más en el tema, tenemos el día de hoy a un invitado. Él es Carlos Francia. Él es otorrino naringólogo. Y vamos a empezar a conversar con él. ¿Está ahí conectado? Sí. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo quiero empezar haciéndote una pregunta para arrancar, digamos, desde qué cosa es, para entender, ¿no? ¿Qué cosa es una audición normal? ¿Cómo sabemos nosotros que estamos bien y escuchamos como debemos de escuchar? Perfecto. ¿Qué es una audición normal? Dependiendo las gráficas que nosotros hacemos tras una audiometría, nosotros te podemos decir si estás normal para la edad, ¿no? ¿Qué cosa más o menos es normal? Normal es, estamos hablando de que tú debes escuchar menos de 20 decibeles a grosso modo. Entonces, si tú escuchas menos de 20 decibeles en la mayoría de las frecuencias, en todas las frecuencias que nosotros tomamos en esa audiometría, se puede decir que escuchas normal. Entonces, hay una regulación o hay una clasificación dependiendo de la edad. O sea, quiere decir que cuando uno es niño, niña, o incluso infante, ¿no? Tiene una capacidad de percepción mucho, o sea, auditiva mucho mayor. No necesariamente. Nosotros justamente en las tardes a los niños podemos darle un margen de, como se podría decir de a todos, porque hay diferentes patologías que podrían tener a los niños que sí les va a causar patologías auditivas, pero en adultos, como les digo, más o menos entre 20 decibeles, menos de 20 decibeles en diferentes frecuencias es lo que se podría considerar normal. Y sobre... Ya después... Bueno... Perdóname, Carlos. Sobre eso que acabas de comentar sobre los 20 decibeles, ¿qué pasa si no estamos dentro de ese rango? ¿Ya se nos puede considerar una persona con sordera o no? ¿Qué pasa si no estamos dentro de ese rango? Te digo, más o menos, la sordera o la hipoclusia, como nosotros lo llamamos, es la incapacidad parcial brutal de escuchar, ¿no? De escuchar los sonidos. Entonces, nosotros vamos a detectar si es que tienes una sordera o hipoclusia leve, modelada, severa, o una profunda, que no escuchamos nada, ¿no? Entonces, eso va a ser los rangos, como se podría decir, que nosotros vamos a considerar para poder darte un tratamiento o para detectar qué tipo de sordera o hipoclusia tiene cada persona. Carlos, perfecto. Y redondeando lo que tocabas de decir, ¿qué tipo de sorderas existen y cuáles son las causas más comunes de acuerdo a la edad? A ver, vamos a un poquito resumir. Hay dos tipos de sordera. Nosotros tenemos la sordera que es hacia todo lo que nosotros conocemos de la parte de la oreja, por ejemplo. La oreja, el conducto, el timpa, ¿qué se podría decir? Entonces, todo esto me puede causar una sordera. Un ejemplo claro, tengo un pequeño problema en la oreja y vos no vives a escuchar porque el sonido no va a entrar. Tengo una piedrita, tengo un poquito de suciedad, no va a entrar, ¿verdad? El sonido. Entonces, ese es un tipo de sordera. Hay unos tipos de sordera que tenemos por el problema del nervio. Entonces, puede estar todo esto bien, pero el nervio no me va a conducir el sonido hacia el cerebro y por ende no voy a luchar. Entonces, todo este tipo de sordera que le dije desde el principio, de la oreja, de la paredión, de la luz, de el timpano, se llaman sorderas de conclusión conductiva. Y cuando tenemos el nervio, se llaman problemas nervios sensoriales. Eso es como para explicar en líneas generales. ¿Y cuáles son las causas comunes? Hay diferentes, ¿no? Y lo podemos separar hasta por edades a las causas más comunes. En pequeñitos, recién nacidos, son los tipos. Algunos niños sí nacen con problemas de nervio, ya sea por diferentes, patologías, sufrimientos, fetales, genéticos, tienen problemas de nervio. Entonces, esos bebés no escuchan nada. ¿No? Esos problemas de nervio. Los otros bebés, por ejemplo, pueden tener problemas del paredión, ¿verdad? Pueden tener problemas del paredión, agenias del paredión, malformaciones del paredión, pueden tener, a ver, no sé, dentro o acá. Y esas son las causas comunitivas. Y hay otros que tienen las infecciones o tibis que también me van a causar sorderas, ¿no? Pero de tipo común. Claro. Valga que decir que en los niños, en este caso que estamos conversando, las patologías extremas las podemos tratar, pero las patologías o las enfermedades del nervio es otra cosa, ¿no? Es identificarlo, darle tratamiento y hay otros tratamientos que ya son mayores, no como se puede decir. Carlos, y en relación, ahora moviéndonos de grupo etario, en el caso de los adultos, adultos mayores, ¿en qué momento es que hay que hacerse los chequeos? ¿Tiene que ser algo que pasa siempre? ¿Hay algunas características o algunos, o siempre se da que el adulto mayor va perdiendo, digamos, la audición? ¿Cómo funciona eso? Y en todo caso, ¿cómo sabemos en qué momento ir a hacernos un chequeo? El chequeo, bueno, siempre nosotros acuérdense que tenemos para los 18 años en que uno entra en el tema de los bebés, siempre se hace un chequeo auditivo, ¿no? Entonces, por ahí empiezan quizás los chequeos de una persona adulta. Normalmente, uno va a notar, va a comparar derecha con izquierda y pues, dependiendo de lo que venga, mientras uno es adulto solamente, va a detectar que tiene una baja auditiva. En esos momentos, simplemente hay chequeado. Se le chequea el oído y se empieza a identificar qué problemas hay. Como les puedo repetir, en adultos también podemos tener problemas de una oreja, del pabellón, del timbro, de las infecciones que las podemos solucionar. Y como ustedes estaban hablando en un principio, también podemos tener los problemas en los adultos o los problemas, por ejemplo, que tienen estas personas que están expuestas a ruidos muy fuertes, ya dicen negros, personas que trabajan en construcción, músicos, policías, que están con mucha carga auditiva, que pueden tener un daño inducido por los virus, que ya sería el tema de negros. Entonces, eso es el tema de adultos. Y como me preguntan a los adultos mayores, sí, todo el mundo prácticamente a los 60, 70 años va a tener una pérdida auditiva progresiva. y eso ahí trata ya diferentes cosas, ¿no? La exposición que uno tuvo a ruidos, las infecciones que tuvo de joven, o la misma genética de cada persona para que se vea ya sea mayor preexposición a más cantidad de, no sé, se perdió auditiva o menor. Entonces, ahí va a rubar, pero a partir de los 60, 70 años es donde uno empieza a tener esa baja auditiva, sobre todo en los tonos agudos. Por eso es que escuchan el televisor de una persona que no lo escuchan de todo bien, pero todavía el habla, que son todos medios, sí los entienden hasta que progresivamente siguen de edad, siguen de edad y obviamente van a perder la capacidad auditiva de escuchar diferentes frecuencias. Yo, a mí, me parece muy importante y estoy muy atento a este tema porque por familia, ahí tengo algunos temas en la audición, pero me gustaría que sigamos conversando esto en el siguiente bloque. ¿Tú crees que nos puedas acompañar? Sí, claro, claro que sí. Perfecto, entonces, volvemos en el segundo bloque para seguir hablando sobre los temas de audición tan importantes. Ya volvemos. Oye, este tema de la audición para mí es sumamente importante porque de verdad en mi familia hay un un linaje un historial de falta de la audición. Mi abuela no escuchaba nada, mi bisabuela cuando falleció también ya casi no escuchaba nada. Mi tía también tiene un tema ahí severo con la audición. Pero todas son mujeres. Pero mi papá también, por ejemplo, tiene una audición un poco limitada, el hermano de mi papá, mi tío, también. Es algo de familia. Es algo de familia. Y yo, la verdad, muchas veces no escucho. O sea, creo que ustedes han dado cuenta que muchas veces no escucho. Y aún así escuchas los audífonos altos. ¿Qué cosa? Y aún así escuchas con los audífonos altos. Carlos, tú hace un rato comentabas en el bloque anterior sobre las personas que ya adultas mayores normalmente que suben mucho el volumen para escuchar el televisor. Y me hizo pensar en los audífonos que utilizamos con mucha frecuencia ahora y el volumen que utilizamos. ¿Cómo se ve afectado hacia el futuro pero con respecto a los audífonos que te aíslan del sonido? ¿Sí? La decancelación de ruido. Eso nos la decancelación de ruido hace que subamos mucho el volumen o nos va a ayudar a no usar un volumen tan alto. Perfecto. Mira nosotros no podemos decir que el uso de los audífonos te va a causar una pérdida auditiva. El problema es el uso con volumen muy alto. Entonces ese es el problema que van a tener los jóvenes de ahora que utilizan mucho audífonos con música o con videojuegos que tienen realmente sonidos muy altos. Entonces el uso crónico de esto o el escuchar sonidos tan altos por diferentes años muchas veces si nos va a llegar a que cuando sean mayores tengamos una baja auditiva específica. Nosotros sabemos en qué frecuencias afecta eso. No son frecuencias específicas en tonos muy óvulos pero progresivamente se va haciendo mayor. y si le sumas esa pérdida auditiva más la pérdida auditiva que puede tener cualquier persona mientras va subiendo de edad pues obviamente vamos a ser quizás un poquito más o con predisposición a ser un poco más sordos un poquito de tener esa dilución de la capacidad auditiva probablemente ya no quizás hasta los 60 70 años fue doctorado en los viajes. Súper importante eso de los audífonos de la verdad entonces lo que mi papá me decía que no escucha música tan alto porque va a tener un efecto a largo plazo y a veces decimos ah ya no molestes papá pero es verdad o mamá no molestes pero es verdad yo creo que eso sí está bueno porque este programa lo pueden ver también niños así es que adolescentes sobre todo que son un poquito los más rebeldes. Ahora una pregunta Carlos ¿cómo es el proceso de detección de que hay un problema de audición? Uno empieza de repente a notar de que no escucha tan bien o te dicen oye está subiendo mucho el volumen ¿a quién va? ¿a lo torrino directamente? ¿y hay pruebas? ¿cuáles son las pruebas? Nosotros empezamos la detección desde realmente desde los recién nacidos o sea con a todos los pediatras deberíamos de tener una detección temprana de cualquier problema objetivo que pueda haber o que podría como se podría decir suponerse en cualquier niño recién nacido nosotros ya tenemos en el decreto legislativo que debería de hacerse a todos los niños recién nacidos hasta los 15 días nacidos una prueba que se llama emisiones autoacústicas ¿esta prueba qué se hace? esta prueba simplemente es una prueba que me va a mandar unos sonidos especiales que vamos a ver si nuestro sistema nervioso lo responde o no lo responde así de sencillo pasa o no pasa esa es la prueba de detección de tal mensaje que le podemos hacer a los niños o es que recién nacidos entonces con esa prueba de recién nacidos ya podemos detectar o suponer si es que los niños no están moviendo eso en los chiquitos ¿verdad? en los niños en los recién nacidos eso lo hace en pediatra íntegramente cuando detecta eso obviamente ya lo lleva al gobierno para ver cuáles son las causas o si esta prueba es efectivamente verdadera no sé si es que realmente se ha hecho bien o si también puede haber algunos pasos positivos eso con los niños en los adultos o en los jóvenes la detección es realmente mira mientras uno va recibiendo a los niños o a los bebés uno se da cuenta ¿no? el sonido a los tres o cuatro meses uno va golpeando hacia donde está el sonido uno se calma por ejemplo cuando la mamá le canta le haces un sonido fuerte y cierra una puerta muy fuerte encostada y el niño va volteado entonces ese crecimiento también es el crecimiento adecuado que lo hace el pediatra entonces si el pediatra detecta en sus curvas de crecimiento que el niño no está llevando al igual que en un guaje por ejemplo ¿no? no está teniendo estos checkings o estas estas ¿cómo se podría decir? estos puntos que el niño ve de crecimiento lo detecta y si pues lo va a mandar al otro primo para que vea cuáles son las causas posibles de eso claro y bueno y disculpen a los adultos si cada uno va a sentir obviamente ya uno va a decir oye no estoy escuchando bien no estoy oído de nuestro problema escucho un sonidito entonces ya uno como adulto va a ir obviamente sí al otro primo para que podamos detectar si es que está teniendo los problemas que importante lo que mencionas Carlos porque efectivamente yo como pediatra que le derivo a todos los recién nacidos a que les hagan el tamizaje auditivo y ya nos hemos encontrado con dos casos de niños que tienen realmente sordera neurosensorial y ahí va mi pregunta estos pacientes han mejorado obviamente con el implante coclear y cómo es que la ciencia ha avanzado tanto ahora que nos puede decir de eso porque la detección precoz se hace para poder recuperar la audición o al menos minimizar el daño que podría haber y no llegar a los cuatro años con un niño que es completamente sordo ¿cómo ha avanzado la tecnología y la ciencia respecto a esto? lo que dices es totalmente correcto y es lo que nosotros tenemos que apuntar al futuro a la detección temprana de enfermedades si nosotros tenemos un niño o un bebé que no está escuchando es un niño que va a tener una en comparación a otro niño va a tener una desventaja y no podemos nosotros permitir ello entonces ¿qué ha llegado la tecnología en estos niños que realmente tienen como decir que es un nervio que no está funcionando se puede colocar un implante cocleado para explicarle con palabras simples un implante cocleado se podría decir que es el nervio pero eléctrico nosotros vamos a reemplazar ese sistema que está dañado por un nervio y unos audífonos entonces si todo se hace bien si se selecciona el niño adecuadamente este niño desde el año de edad ya va a ser un niño totalmente normal para que desarrolle sus habilidades como cualquier otra persona solamente teniendo su implante cocleado entonces este niño va a hablar bien se va a desarrollar bien y bueno como se podría decir se soluciona su problema nerviosensorial eso es lo que hemos llegado en los alumnos también se pueden hacer esos implantes cocleares dependiendo de las patologías que pueden haber dañados en el medio que les puede hacer también en los adultos que interesante Carlos que importante el mensaje de la detección precoz que importante que hayas recalcado que existe una ley en el Perú que nos obliga a hacer el diagnóstico y la detección precoz de la sordera en recién nacidos y ojalá cada día se implanten más implantes cocleares y se implanten más lugares donde puedan hacerse las pruebas de tamizaje Carlos muchas gracias por tu participación ha quedado todo muy claro seguro que nuestros televidentes se llevan mensajes claves y precisos esperamos contar contigo en otro programa muchas gracias Carlos no muchas gracias a ustedes en verdad es un tema bastante importante que pues ahora que estamos haciendo conferencias estamos tanto en casa también nos tenemos que dar cuenta que la salud auditiva es primordial así es muchas gracias y pues claro que sí cuando gusten perfecto Carlos muchas gracias que importante todo esto que nos ha mencionado Carlos en verdad yo creo que este niño al cual le tengo un gran cariño cuando lo diagnosticamos con la doctorinopediatra fue algo que le cambió la vida porque además fue muy difícil para él conseguir un implante porque no es una cosa que lo compras en la farmacia es costosísimo y el seguro no lo cubría en salud había una lista de espera de creo que un año entonces al final los papás la mamá tuvo que hacer un gran esfuerzo para poder conseguirlo pero ahora tú ves que el niño literalmente le ha cambiado la vida entonces es un niño que no va a ser sordo claro increíble y eso es súper importante para el desarrollo de la persona en todo ámbito personal profesional emocional el lenguaje el lenguaje el tema de la comunicación que tú decías es súper importante uno a veces dice no me escuchas o no me entendiste pero es que de repente en realidad si no escucha bien la persona entonces ahí viene un tema de los lados si uno como persona está ahí detectando que de repente no está escuchando tan bien hay que ir al especialista hacerse los chequeos y si por la otra parte uno ve que de repente un familiar papá, mamá, hermano de repente le está subiendo mucho el volumen a las cosas o escucha muy fuerte la música también decir oye he notado esto ¿por qué no chequeas? ¿por qué no vas a chequear? la salud auditiva como dijo Carlos hay un tema ahí mutuo de responsabilidad efectivamente y ahí me gustaría como entrar al tema emocional y de desarrollo personal en relación a la comunicación pero podemos hablar de esto en el siguiente bloque así que eso me gusta lo emocional esperamos un ratito y volvemos para seguir conversando sobre la salud auditiva ya volvemos en el proceso de comunicación hay un momento muy importante que es el receptor para decodificar el mensaje en la comunicación verbal oral es muy importante que dentro de este proceso no exista ruido y uno de los ruidos tanto externos como internos el ruido interno es el tema de la audición también que tanto somos capaces de poder entender con precisión lo que el emisor ha entregado para poder decodificar y entender bien el mensaje y es por eso que debemos tener una salud auditiva siempre revisada porque puede generar también unas consecuencias emocionales de no sentirse parte de o que la gente esté constantemente bueno cuando no saben también sobre un tema de audición que esté constantemente rechazando o recriminando porque alguien no escucha bien es importante hacer esta prevención desde una temprana edad y la tecnología ha avanzado demasiado entonces existe dispositivos que cada día nos ayudan a poder oír mejor a poder mejorar la salud auditiva de quienes la han perdido y por eso tenemos una nota dedicada a estos dispositivos así que vamos a ver la nota y regresamos audífonos para la pérdida de la audición las personas con problemas de pérdida de audición pueden recurrir a la tecnología como una forma de encontrar soluciones para una mejor calidad de vida como ya hemos conocido en el programa no todas las pérdidas auditivas son iguales ya que muchas varían de acuerdo a su grado que van desde las leves hasta las profundas de acuerdo a esta clasificación los especialistas en audición toman decisiones al momento de encontrar la solución más óptima para el tratamiento de la hipoacusia como por ejemplo el uso de audífonos especiales invisibles y completos para el canal auditivo es así como existen aquellos audífonos conocidos como invisibles que son ultra pequeños y que ingresan profundamente en el canal auditivo a simple vista son casi imposibles de verse también están los audífonos de tipo C y C que se ponen completamente en el canal auditivo son apenas visibles y atractivos estéticamente audífonos más grandes para el canal auditivo y el oído luego están los audífonos ITC que son parcialmente visibles y que son colocados en el oído externo en esta misma línea tenemos los dispositivos conocidos como ITE que son más grandes y ocupan una parte visible del oído además son ideales para personas con destrezas limitadas por el fácil uso de sus controles audífonos para colocar detrás de la oreja asimismo tenemos los dispositivos conocidos como OTE que son colocados detrás de la oreja y poseen un tubo acústico fino que conecta el audífono a un auricular abierto hecho a la medida existen otros dispositivos para colocarse detrás de la oreja que son conocidos como BTE los cuales tienen el auricular el micrófono y el amplificador dentro de una carcasa audífonos para problemas más profundos la tecnología también hace que existan dispositivos para pérdidas auditivas profundas así tenemos los audífonos tipo BTE Octane de gran potencia y que se adaptan automáticamente a los niveles de ruido en varias situaciones consulta a un especialista para conocer cuál es el que se adapta mejor a tus necesidades me encanta cómo la tecnología ha avanzado tanto que ahora podemos tener este tipo de dispositivos aparatos tecnología que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y que puede como mencionabas tú cambiar la vida hasta alguien tan chiquito como un niño que increíble eso y probablemente va a evolucionar tanto que ya haremos de microchips en el futuro que te permitan oír es increíble eso y estos audífonos de conducción ósea claro que no se deberían usar para montar bicicletas pero si se usan para correr que se ponen justo aquí donde el hueso transmite y tú lo puedes escuchar por vibración así es que interesante eso pero también es muy interesante escuchar o leer mejor dicho los comentarios que ustedes nos ponen en nuestras redes que aparecen acá esos comentarios esos aportes los temas que les gustaría que sigamos conversando o si ustedes quieren comentarnos algo de lo que les pasa con respecto a lo que hablamos aquí para que compartan nuestros episodios a personas que seguramente le van a interesar y le van a gustar y les van a ayudar y les van a ayudar muy bien así es espero que estén con subtítulos para los que no pueden oír bien así que muy bien nos vemos adiós y y y y y y y y y